Buenas tardes, soy Martín Varela, ya me presentaron. Nuestra idea es presentarles brevemente tres casos en forma de video de resolución de patología esofágica, tanto benigra como maligna, por videotoracoscopía o en un caso por la paroscopía. El primer caso es una mujer de 57 años que consulta por una difagia permanente y progresiva de dos años de evolución. La fibrogastroscopía que pasamos a ver muestra una gran lesión de base ancha y de aspecto submucoso que ocupa la totalidad de la luz, que mide por lo menos 7 centímetros. Y la tomografía con contraste muestra la misma lesión que se repite en numerosos cortes y ocupa la totalidad de la luz esofágica. Se pide también una ecuendoscopía, la misma evalúa el aspecto de la lesión, endoscópicamente tiene un aspecto, la sonoridad del tejido muscular y se origina en la capa muscular propia del esófago. Con el diagnóstico de un tumor, es probable leyomioma, o por lo menos un tumor estromal del esófago, que causa una difagia y que estenosa la luz casi completamente. Se decide una cirugía, en este caso una cirugía por vía laparoscópica, una esofagectomía trasliatal laparoscópica, con posterior ascenso gástrico a través de un tubo gástrico, despensa de la curvatura mayor como reemplazo. Esta es la posición del paciente, y así colocamos los trocares, con un trocar de 10 ligeramente suprambilical, un trocar de 10 también a su derecha, por debajo del reborde costal, la línea axilar media, este trocar cuanto más afuera impide también que espadee con el otro, y permite la introducción de un sellador vascular, y los otros trocares accesorios, uno infrasifoideo, otro en la línea axilar media del lado contralateral, del lado derecho, y un trocar auxiliar para el ayudante subcostal izquierdo. Vemos el video, los videos que vamos a presentar son cortos, duran 5 minutos, la idea es ir comentando algunos pasos importantes de los mismos. En este caso comenzamos por la liberación del ligamento triangular izquierdo, del lóbulo izquierdo hepático, ocultaba en ese momento el liato. En ese caso para nosotros también es útil la colocación del paciente en antitren, y ligeramente con side hacia la derecha. El abordaje a través de la par flácida del epiplón menor, llegando hacia la membrana frenosofágica, para posteriormente liberar los pilares derecho e izquierdo, que aquí se esbozan del liato diafragmático. Usando entonces sellador vascular, procedemos al labrado de una ventana retroesofágica, que recién se comienza a esbozar, todavía no está confeccionada del todo. Aquí se avanzó en la maniobra. Habitualmente esta parte es bastante avascular, y no hay sangrados de mayor cuantía. El mismo neumoperitoneo colabora en la disección de estos planos. Se carga el vaso, el ayudante es del trocar que estaba colocado, subcostal del lado izquierdo, traccionará de la sonda Foley, o algo similar que se use, hacia abajo y hacia afuera, de tal manera de generar una mayor tensión o tracción que facilite la disección. Tenemos acá arriba, se empieza a esbozar el leiomioma o la tumoración esofágica, una tumoración voluminosa que hizo que la disección fuera dificultosa. Algunas fibras musculares de los pilares que dan por el camino. En este caso procedimos a una frenotomía pequeña por la cara anterior. En este caso estamos ligando una vena diafragmática que puede encontrarse en este lugar, entre medio de MOLOX. Para de esa manera, mediante una pequeña frenotomía, facilitar el abordaje al mediastino, en un leiomioma que se veía cada vez más grande, en una tumoración esofágica cada vez más grande. Ahí vemos lo que decíamos del neumoperitoneo y cómo, en este caso el neumomediastino, cómo genera liberación de adherencias que son escasamente vasculares. Si bien puede haber algún pequeño sangrado que se aspira, cómo se tracciona el estómago para abajo y hacia afuera. La disección por su cara anterior. Una vez avanzado entonces en la disección por el mediastino, a lo máximo posible, vamos a proceder a la sección del epiplón mayor, respetando, y esto es un punto de importancia, la arcada gastroepiploica que va a otorgar la vascularización al tubo gástrico que reemplazará el esófago. Aquí lo vemos, nos alejamos por lo menos dos centímetros del esófago, del estómago, esto ya no es tan importante a la altura del vaso, de los vasos cortos, donde ya no hay arcada propiamente dicha, arcada gastroepiploica. Una vez liberado el esófago, el leiomioma y rodeado por todas sus caras, procedemos a una pequeña mediana supraumbilicar para exteriorizar la pieza, que es esta, y la confección del tubo gástrico que reemplazará el esófago con una anastomosis después en un tiempo cervical, como lo hacemos habitualmente. Este era el primer caso. Si les parece, dejamos los comentarios para después. La lesión era realmente voluminosa, de aspecto liso. Y pasamos al segundo caso. Este es de una mujer de 63 años que consultó con una historia de enfermedad por reflujo gastroesofágico severo de varios años de evolución. Se realizó una fibrogastroscopía en el estudio de esta enfermedad que encontró como hallazgo una hernia yatal pequeña de 3 centímetros y un divertículo esofágico. Se procedió a una batería de estudios especialmente por la enfermedad de reflujo y luego por la hernia yatal y por el divertículo, especialmente un tránsito digestivo que vemos aquí. El mismo nos otorga datos de interés porque es un divertículo de aproximadamente unos 4 centímetros y un cuello no muy ancho que se lateraliza para el lado izquierdo del tórax. Y eso a nosotros nos genera una cierta dificultad a la hora de la disección porque la disección toracoscópica que nosotros implementamos es más fácil de alguna manera al lado derecho ya que no contamos con el callado de la aorta que va a esconder de alguna manera el divertículo. La posición del paciente. El paciente cuanto más esté caído sobre el lado ventral nos facilita más ya que el pulmón cae y descubre o deja descubierto la columna y el esófago y también la vena ácida. Usamos 3 trocares, no usamos neumoperitoneo y si es importante la ventilación selectiva. En este caso comenzamos incidiendo la pleura parietal a la altura inmediatamente inferior del callado de la vena ácibos. Encontramos el esófago. No es la idea la disección completa del esófago sino encontrar el divertículo que no se encuentra nos encuentra hacia este lado. Perdón, olvidé decir algo importante. Nosotros decidimos en este paciente realizar el tratamiento del divertículo y de su enfermedad por reflujo haciendo un procedimiento combinado una parte toracoscópica para la resección del divertículo y mediante la paroscopía un procedimiento de Nissen de manera de generar una válvula antirreflujo para tratar la enfermedad de esta paciente. Procedemos al cargado de la vena ácibos en su callado. Se notan las fibras longitudinales del esófago todavía como he dicho el divertículo está del otro lado está del lado izquierdo hay que buscarlo la vena ácigo fue seccionada con una máquina de sutura lineal cortante carga blanca aquí están las grapas y ahí se empieza a ver el cuello del divertículo que intentamos cargar mediante disección en principio Roma luego con pinza disectora para que el otro lado y ahí se va a dar el cuello y ahí el divertículo no quería salir de donde estaba realmente estaba adherido probablemente a la aorta que está ahí abajo el esófago está arriba las fibras longitudinales y la idea no era romperlo obviamente mediante distintos instrumentos un pasadil laparoscópico la utilización de neumoperitoneo neumo, no en este caso neumotórax o instalación mediante de neumo nos puede ayudar a colapsar el pulmón nosotros en general las veces que lo hemos hecho no lo hicimos así sino con intubación selectiva de a poco se va despegando a la hora de hacer un abordaje combinado este paciente hay que rotarlo luego del primer procedimiento torácico que se hace en decubito lateral izquierdo perdón acá las últimas fibras que que generan adherencia al tumor ahí se se paró por alguna causa que desconozco ahí sigue se logró despegar el divertículo y se secciona con una endogeia carga violeta luego el paciente se rota se coloca en decubito dorsal y se procede a la realización del NICE en el procedimiento de valvuloplastia por la paroscopía si ustedes recuerdan este es el tránsito del sofá gastrodeno previo a la cirugía con el divertículo a este nivel acá hay una pequeña muesca que marca donde estaba el divertículo con anterioridad y esta es el procedimiento este es el procedimiento de NICE en hecho el esófago gastrodeno que muestra el procedimiento de NICE y el tercer caso es una mujer de 54 años que presentaba una adifagia de varios meses de evolución y la fibrogastroscopía mostraba un neoplasma de esófago estenosante de 20 centímetros con una biopsia confirmatoria de un carcinoma escamoso se estudia con tomografía y PET con tomografía que mostraba al mismo tiempo un ganglior latero tráqueal derecho de 6 milímetros hipercaptante por lo cual esta paciente fue a neodayudancia con quimioterapia y radioterapia y posteriormente luego de la neodayudancia que toleró bien y que mostró una muy buena respuesta clínica se procedió a la cirugía una cirugía con tres tiempos un tiempo torácico en un tumor alto supracarinal un tiempo torácico toracoscópico y luego mediante un abordaje cervical y un abordaje abdominal abierto se completó la toracotomía perdón se completó la esofagectomía y se reconstruyó el tránsito con un tubo gástrico vemos lo mismo que mostrábamos en el primer video la disección o la apertura de la pleura parietal contra el callado de la ácigos para ay esto fui yo perdón muy sensible esto eso ya no soy yo no es el otro video no es este por favor este sí el otro es el otro es el otro es el otro Como veníamos diciendo entonces, se realiza la apertura de la pleura, se visualizan las fibras longitudinales del esófago por debajo. Se va a proceder al cargado y a la sección de la vena ácigos en su callado. La toracoscopía permite ver en este momento, maniobras o estructuras que mediante el abordaje trasiatal no vemos habitualmente. Liberamos el esófago circunferencialmente. Se ve la sección de la vena ácigos que todavía no había sido seccionada, con una endogeía de carga blanca, una carga vascular. Que sea un intelectual. Y ya está. Y ya está. Que sea un intelectual. y también sellador vascular, es un ligayur curvo de 5 milímetros. Pero se puede hacer también con maniobras romas, en general hay poco sangrado. Sirve para movilizar el esófago cargarlo, eso es lo que va a proceder ahora a hacer el cirujano. Para así liberarlo en toda su longitud. Gracias. 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 Se termina el tiempo torácico colocando un drenaje bajo agua. Se rota el paciente y se continúa la disección, luego por los tiempos cervical y abdominal. Este paciente presentó un muy buen posoperatorio y la anatomía patológica definitiva mostró una respuesta patológica completa, sin tumor en la pieza. Cuestión que sabemos que pasa a veces con los... Estudios muestran hasta casi el 50% de los cánceres escamosos, luego de quimioterapia y radioterapia neoayuvante, con 20 ganglios resecados. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Varela. Queda consideración el trabajo presentado sobre abordajes mini-invasivos del esófago. Si hay alguien que hace algún comentario, algún aporte. Andrés. Aprovechamos para felicitar al doctor Salón por su reciente nombramiento como profesor de la facultad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, felicitarlos a ellos porque me parece que el abordaje por video cirugía del esófago es realmente... Es un camino que hay que recorrer y bueno, y realmente las imágenes, los videos que ustedes mostraron recién, es un buen ejemplo de que realmente la visión endoscópica y la paroscópica es muy superior a la cirugía abierta. Yo recuerdo siempre las disecciones transniatales que uno hacía en la cirugía abierta, a ciegas, invernadas, y esto es muy superior. Y creo que eso se refleja evidentemente en el postoperatorio de estos pacientes, que evidentemente el obraje minimasivo acá tiene un gran valor. Simplemente algunas dudas que yo quería preguntarte es, en el primer caso, cuando ustedes hicieron el diagnóstico de tumor esofágico, ¿ya tenían diagnóstico histológico si era un ledomioma? Yo recuerdo un caso que capaz que el doctor Santiago se acuerda, de una chica joven que operamos hace muchos años en el hospital, que tenía un ledomioma también muy grande, hicimos un abordaje por tracoscopía, hicimos una miomectomía y pudimos conservar el esófago. Y eso fue una alternativa que fue muy... Este tumor parece que era realmente muy grande, por eso que es un poco difícil. Pero en esa chica me acuerdo que fue un aspecto que se discutió mucho, al final intentamos hacer el abordaje menos invasivo, logramos nuclear la lesión, se reconstruyó el esófago, por supuesto lo hicimos por vía abierta, creo que por vía laparoscópica es difícil. Y bueno, esa chica hasta que yo me fui, seguía viendo todos los años, venía a controlarse y le hacemos secundoscopía. Y después del segundo caso, ¿cuál era el patrón manométrico? Después, si querés me contestás al final, pero el patrón manométrico, porque a veces los divertículos esofágicos se asocian a miopatías, y a veces hay que hacerle alguna miopatía asociada porque tiene un trastorno motor que puede estar en la génesis de eso, además de la funduplicatura. Pero eso, si querés me lo contestás al final. Bueno, así que... Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Doctor Rodríguez. Sí, también. Me sumo a la felicitación de la presentación de estos tres casos. El primero, yo creo que el leiomioma es el tumor benigno más frecuente del esófago, ¿no? Los gis esofágicos son mucho más raros, mucho menos frecuentes. Y el tratamiento de lesión, aún en lesiones grandes, digo, no es la esofagectomía, es la enucleación, la enucleación de la lesión. Yo creo que este enfermo que ustedes presentaron hubiera sido mucho mejor candidato a un abordaje toracoscópico inicial, porque la lesión estaba más arriba, que hubiera sido más fácil de abordar por toracoscopía e intentar la enucleación. Y uno hace una cirugía que es notoriamente menos agresiva, y que tiene una morbilidad y una mortalidad mucho menor que la esofagectomía. O sea que yo ahí el matiz que tengo, digamos, sería por la vía de abordaje, por la lesión a la altura que estaba, y aún con ese tamaño creo que se puede intentar iniciar el procedimiento, y si no se puede hacer la enucleación, bueno, se termina con la esofagectomía, que es una enorme operación por una lesión benign. La otra consideración es, se confirmó por inmunohistoquímica de que se trataba de un leviomioma, porque ahí es muy importante el tema de la confirmación por inmunohistoquímica. Sí, 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 obviamente, se confirmó. Porque ahí es muy importante, ¿verdad?, que marque los marcadores de músculo liso, actina y desmina, y que no marquen los de guis, ¿no?, el 117 y el 34. Eso con respecto al primer caso. Con respecto al segundo, a mí me genera una enorme duda, ¿cuál es la indicación quirúrgica de ese divertículo del tercio medio del esófago? Un pequeño divertículo, que eso seguramente fue un incidentaloma, un hallazgo cuando fueron a evaluar la enfermedad por reflujo. Entonces, ¿qué síntoma está generando eso en la paciente que me lleva a mí a tener una actitud quirúrgica agresiva? Porque uno lo que ve, en definitiva, que se termina sacando, haciendo una resección de un centímetro, en una lesión que seguramente es incidental y no daba ningún síntoma. Y además, digo, los divertículos en esa topografía son por tracción, fisiopatológicamente, en general no se asocian en tercio medio a un trastorno motor esofágico, como si lo presentan los que son los de Senker, que son por pulsión, hay una hiperpresión y se produce la anuación de la mucosa. Entonces, digo, me hubiera costado mucho o tendría que tener elementos de mucho peso para decir, bueno, a esta enferma le abordo por vía torácica y le hago la diverticulectomía esofágica. Esa es la duda. Después del abordaje está bien, digo, pero me cuestiono la indicación. ¿Qué síntoma, qué problema le significaba al paciente ese divertículo? Seguramente, digo, me dirás vos para ir a la clínica de la niña, pero en general eso no da nada, digo, es un hallazgo. Y en el último caso, tú dijiste que la linfadenectomía había sido de 20 ganglios. ¿Esos 20 ganglios de qué sector eran? Porque era un enfermo que había recibido una neosubancia. Entonces, me llamó la atención ese número. Porque un paciente que recibió una neosubancia y la esofagectomía, que digo, estuvo muy bien las imágenes, pero no fue una esofagectomía que uno la viera y que desde el punto de vista oncológico sea satisfactoria. O sea, hubo estructuras que son importantes de identificar en el tiempo toracoscópico y en la disección. Hay reperes anatómicos y zonas donde uno debe ir a hacer el vaciamiento de esos grupos ganglionares, el grupo retrotraqueal, los subcarinales, los R2 y los R4. Digo, no se vio el recurrente, no se vio el neumogástrico. Digo, creo que ahí, por eso hay una discordancia entre un gran número de ganglios, un enfermo irradiado y con una asubancia, y una cirugía que uno ve que tampoco fue, fue una cirugía de, fue como hacer la esofagectomía de Ohringer, pero ojos vistas. Digo, pero no una cirugía con una linfa de nectomía mediastinal. Doctor Taruseli. Sí, la verdad que para mí hacer una actividad donde poder charlar casos clínicos como esto es, para mí, es re provechoso. La verdad que lo felicito, está bueno el tema, y digo, por supuesto, a los que nos gusta este tema. El primer caso del leo mioma, comparto con Gustavo, yo pensé que iban a ser una enucleación, pero bueno, digo, se puede discutir o no ese tema, pero bueno, por el tamaño a veces es difícil saber dónde abordo. Y el tema es la vía transhidatal, comparto también lo mismo. Yo a mí, digo, nunca hice transhidatal la paroscópica. La verdad que siempre que voy a ser mini-invasiva, hago toracoscópica. Me siento cómodo en la toracoscopía. Y para ser transhidatal, transhidatal, por vía transhidatal, ahora se está usando, no sé qué hicieron ustedes para el abordaje superior. ¿Cómo liberaron de arriba? Con el dedo nomás. Claro, hoy se pone un monopuerto, hace la misma incisión, pedís un monopuerto, y le pones la cámara en el medio, un disector, un aspirador, y lo disecás de arriba, y te seguís el recurrente, el esófago, vas viendo bien, sobre todo vas por el sector posterior, y ahí sí harías las dos partes, es decir, vas hacia abajo, vas por abajo, hasta seguramente, no sé si llegaste a la carina, por debajo, por disección transhidatal, que es lo que te deja, igual que abierto, te deja hasta la carina. Porque tenés la zona ciega, que uno le dice, bien la zona ciega, tenés la carina, y el pasaje cérvico-torácico, que hoy día hay varios artículos, donde el monopuerto, da una ayuda, y la experiencia de los toras, con el mediastinoscopio, hay libros, bajé un libro, que lo mandó Cecilia, que habla de todo eso, que está muy bueno, que me parece que puede ser una, para otra futura, conseguir el monopuerto, y hacerlo bajo visión. Pero a mí me gusta más la visión toracoscópica, por eso, el otro comentario, era en el otro paciente, en el cáncer, yo cuando estuve en Japón, el profesor allá decía, que si el paciente hace la radioquimio, si hace radioquimio, en tumor de tercio medio, le damos mucha importancia, a conservar la arteria bronquica, viste que la bronquica, es la primera, la rama que sale, después que ligas la arteria, la ácigos, ahí aparece la bronquica derecha, porque uno la lleva, y la secciona, y ellos habían visto necrosis bronquica, porque radioterapia, más cortar la inervación, del bronquio izquierdo, podía dar problemas, entonces, justamente, ese era un ítem que siempre decía, que yo en algunos casos, trato de conservarla, a la bronquica. La derecha, la imagen por toracoscopía, de los intercabos, de los infracarinales, espectacular, ver arriba todo, realmente está bueno. Y la otra pregunta, que yo te iba a hacer, es que vos cuando haces cirugía oncológica, el esófago, tiene que ir resecada, aparte del ácigo, hay gente que la liga, como la ligaste vos, hay gente que va a ligarla en las ramas, y el sector del ácigo, queda junto con el esófago, ir por afuera. Y lo otro, es llevarte el conducto torácico, ahí, cuando cortas el ácigo, ya sabes que atrás va a cruzar el conducto torácico, te vas bien por este lado, y vas a clipar el conducto torácico, porque parte del conducto torácico, es parte de la linfadenectomía, es decir, si vas a hacer una linfadenectomía adecuada. Creo que es la cirugía esa, hoy día, creo que es videodrocoscópica, porque eso permite ver muy bien todo, y hoy, no sé la experiencia si tiene usted en prona, creo que hoy, todos los grupos de esófago, están haciendo prono, porque por mejor exposición, porque el pulmón cae, y cambia la anatomía, te invierte todo, pero los que están manejando, yo vi hacer prono robótica, pero no lo hice nunca, estoy esperando hacer algún caso, pero aparentemente, varios torácico en Uruguay ya lo están haciendo, cirujanos de torácico, y bueno, aparentemente es una mejor visión. Respecto al divertículo, sí, digo, estaba, es tercio medio, digo, creo que este, estaba, parecía, lo que me pareció, que había una discordancia, entre la imagen, que parecía chico, pero usted, cuando lo hice caro, me pareció que venía, venía bastante divertículo, digo, me parecía, tiro, lo estiraron, a mí me parecía que, me parecía más grande, hermano, pero bueno, la crítica ahí, digo, creo que, yo, este, no sé si le hubiese hecho eso, pero, he visto casos de, cuerpo extraño, divertículo esofágico, perforación, y bueno, después viste que a veces, vos ya viste alguna complicación, un divertículo, dependientemente de lo que dicen los libros, de que los divertículos no hay problema, y uno ve mucha gente, en la imagen aparece ese divertículo, y no tiene síntomas, pero en este caso, si tenía la implicación, la cirugía del reflujo esofágico, bueno, creo que estaría, estaría bueno, como dice Gustavo, la discusión, por qué le vamos a hacer el divertículo, porque además me cambia la táctica, me cambia, no solo voy a hacer el Nissen, sino que tengo que ir a hacer el bordaje, torreocoscópico, digo, otra vez nosotros tuvimos uno, que estaba a unos 5 o 7 centímetros, y lo hicimos por abajo, hicimos una frenotomía, y ahí estaba el divertículo, hicimos el disparo, y era fácil ese, pero creo que la pregunta es esa, ese cambio que vos tenías que ponerlo en posición, hacer la torreocoscopía, cambiarlo, y después hacer el otro, pero realmente, independientemente de todo esto, que podemos tener muchas diferencias, pero creo que yo estoy totalmente de acuerdo, y además, me gustó muchísimo la presentación, fue un momento, felicitaciones.